Con su permiso, señora Presidenta. Adelante. Compañeros y compañeros legisladores. La administración del exgobernador Graco Ramírez en el Estado de Morelos se caracterizó por la existencia sistemática de actos de corrupción, falta de transparencia y el uso indiscriminado de los recursos públicos. Durante su gobierno se documentó un incremento sostenido en los índices delictivos y fenómenos como la inseguridad y el crimen organizado vulneraron el orden, la tranquilidad y la integridad de la población. Desde el año 2012 se han realizado por lo menos 54 auditorías, arrojando todas ellas algún tipo de irregularidad como pagos injustificados, errores administrativos, etc. El proceso de reconstrucción derivado de los sismos del pasado mes de septiembre del 2017 es uno de los más observados, ya que a decir de los damnificados, las acciones y los montos declarados no corresponden con los proyectos instrumentados para la reactivación de la economía local, de apoyo a la economía familiar y la construcción de viviendas. Ante este panorama poco alentador, es determinante que el exgobernador y los integrantes del organismo Unidos por Morelos rindan cuentas sobre el destino y la utilización de los recursos otorgados por el Fondo de Desastres Naturales y los fondos especiales aprobados por el gobierno estatal para las labores de reconstrucción. Es indispensable que se investigue y en su caso, que los presuntos responsables sean sancionados conforme al derecho, debido a que se trata de un hecho contrario a nuestro marco jurídico institucional. Compañeras y compañeros legisladores, una de las principales exigencias de la sociedad es la rendición de cuentas. Este principio constituye uno de los pilares más importantes de un gobierno honesto, transparente y democrático. Bajo estas consideraciones, los legisladores del PRI votaremos a favor del presente punto de acuerdo por el que se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación, a la Secretaría de Gobernación y al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección a Datos Personales para que revisen y sancionen posibles incumplimientos de obligaciones legales por parte de la Administración 2012-2018 en el Estado de Morelos. Estamos convencidos de que el uso adecuado, transparente y eficaz de los recursos públicos permite la consolidación de mayores logros en beneficio de la población, de ahí nuestro interés para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas, así como sancionar cualquier acto que derive en hechos de corrupción. Por su atención, gracias. Gracias. Es todo. Gracias a usted. En el uso de la palabra, el diputado...